Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estéis viendo en este vídeo pues os voy a traer la mejor clase de la FARC Para distancias cercanas, modo subfusil Aprovechando también con el cañón que ha metido que se controla muy bien el retroceso Como veis, pues también he hecho una clase mezclando accesorios Pero que la verdad que de cerca como veis es un auténtico láser, explotas a la gente Y bueno, como siempre pues espero que os guste Podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribiros Así que nada, vamos allá con la clase Vale gente, pues ya estamos por aquí así que vamos a comenzar con la clase de la FARC Vale, en modo subfusil Así que vamos a comenzar en Bokacham Y bueno, aquí en el silenciador he estado probando Y la verdad que los dos silenciadores nos dan unas cosas y otro nos da otras El silenciador Agenzi si nos potencia las ventajas de distancia lejana Como es la velocidad de las balas y el alcance de año efectivo Pero nos da control de retroceso vertical que nos viene muy bien para la FARC Vale, para tener también ese control de retroceso y que sea más fácil acertar balas Y el silenciador pues nos potencia todas las estadísticas de distancias cercanas Como es la velocidad de apuntado y de sprintado Entonces yo creo que para esta clase los dos silenciadores son bastante buenos Porque uno nos ayuda para movernos más rápido, vale, para distancias cercanas Pero el otro nos controla un poco el retroceso Entonces si queremos movernos rápido y que se nos mueva un poquito más el arma El silenciador y si queremos movernos un poco más lentos pero que sea más precisa el arma El silenciador Agenzi El cañón pues bueno, aunque vamos a usarlo de cerca tenemos que ponerle el último cañón Ya que lo han metido nuevo con el tema del control de retroceso Tanto vertical como horizontal y aunque nos quite movilidad y demás Luego lo compensaremos con otros accesorios Pero se hace indispensable ya que nos da un montón de control de retroceso Tanto vertical como horizontal Y la FARC si la convertimos en un láser es muy buena arma porque dispara muy rápido Y si encima tiene muy poco retroceso pues vamos a explotar a la gente como habéis visto en los clips Así que vamos a equipar el último cañón Vamos a acabar con ese control de retroceso al 100% Vamos a poner la empuñadura de operador de campo Y con los tres accesorios que hemos dicho vamos a hacer que la FARC no se mueva prácticamente nada Y aún más para las distancias cortas Entonces va a ser muy fácil de usar y muy fácil pues de eliminar a los enemigos Así que vamos a equipar esta empuñadura Vale continuamos con la culata Y ya que vamos a usarla de cerca pues podemos meter la culata Raider Para aumentar esa velocidad de movimiento tanto con la mira como de apuntado Y también nos da movilidad con el tiempo de sprint al disparar Vale para que sea más fácil pues vamos a rusar más tiempo O pues para ir curándonos mientras sprintamos También viene muy bien mientras estamos disparándonos Así que vamos a equipar la culata Raider Vale yo por último chicos vamos a poner en el tema de munición Bueno en un subfusil podremos ser el de 38 o el cargador estilo jungla Pero como consume tantas balas vamos a necesitar lo máximo de proyectiles Entonces en este caso podemos poner tanto el estanat de 50 como el rápido de 50 Vale si vamos a jugar solitario a lo mejor también nos vendría bien En vez de ponerle un cargador meterle el láser al equipo de tigre Para aumentar aún más la movilidad ya que no vamos a necesitar tantas balas Para matar a un enemigo que es lo que normalmente no vamos a encontrar A no ser que nos encontremos a dos pero normalmente como va a ser uno Con las que vienen de serie sería bastante buena Y luego ya si lo que queréis es usar la FARC También podéis de rollo fusil de asalta aunque sea un poco más difícil de controlar Pues simplemente le ponéis el silenciador a Genzy Vale el cañón le deja y el acople también Y le podéis meter un cargador vale el rápido Y en vez de una culata vale para movernos rápido le podemos meter o una mira Aunque sea un poquito más difícil de controlar O le podemos meter el láser al designador de objetivos para aumentar simplemente el alcance Que nos interesa más de lejos que pues para usarla de cerca Entonces podéis usar estas variantes vale Porque ya que la FARC tiene mucho potencial de cerca Pero también es un fusil de asalto Entonces se puede usar pues a todas distancias y en cualquier situación Así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo Espero que os hayan gustado las clases